Hola chicas y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión como pueden ver estamos con un look un poco domingo por la mañana porque es domingo por la mañana y bueno ya vamos allá atrás de mi cama porque es domingo por la mañana y me está llamando pero quería hacerles este video desde hace mucho porque es como poco frecuente que tenga tiempo en las mañanas entonces quería aprovechar la cuarentena para esto y es para probar un truco viral que se hizo popular en TikTok y bueno involucra el cordón de una bata ¿sabes? el cordón que te pones así aquí en la cintura para amarrar la bata es este y se supone que con este cordón y dos ligas puedes hacer chinos en la noche sin usar nada de calor y bueno creo que es un buen experimento para probar ahora que estamos en casa y ver que tal nos queda la verdad es que este cordón siento que es muy largo o sea si tienen un cordón que sea como más corto estaría cool y si tienen un cordón que sea como del tamaño de su melena estaría súper cool porque este obviamente es más largo entonces sí fue un poco un reloj pero bueno les voy a dejar para que vean cómo fue para que les den más o menos instrucciones de cómo hacerlo en casa y para que me digan si les gustó, si no les gustó, si lo inventarían, si no lo inventarían es muy muy sencillo y vamos con el tutorial lo primero que vamos a hacer es tomar el cinturón de la bata y lo vamos a colocar como si fuera una diadema sobre nuestra cabeza después vamos a tomar un mechón de la parte delantera y lo vamos a empezar a torcer de esta manera y lo vamos a enrollar alrededor del cinturón de la bata poco a poco vamos a ir incorporando cabello es decir, vamos a tomar esta parte que nos sobró vamos a tomar una nueva sección de cabello y vamos a dar otra vuelta recuerda que tienes que ir torciendo y cada vez tienes que ir pasando este mechón alrededor de la bata entre más cerrado sea el giro tus chinos van a quedar más definidos y en realidad no es tanta gran ciencia porque así vamos a seguir hasta que se nos agote el cabello de este lado una vez que hayamos finalizado vamos a colocar una liga y vamos a amarrar al final como si fuera una trenza en mi caso como el cinturón de la bata era muy largo decidí que en el último loop de la liga y va a dejar a la mitad el cinturón de esta manera no sobra tanto cordón en la parte de abajo y del otro lado vamos a hacer básicamente lo mismo y bueno después de haber hecho esto se supone que tenemos que irnos a dormir así yo creo que, o sea, a diferencia de otros métodos no es el pelo muy loco pero a diferencia de otros métodos que te prometen como hacerte chinos en la noche creo que este es bastante cómodo porque tienes separado el cabello o sea, no hay nada acá atrás entonces, o sea, si duermes boca arriba está súper bien pero no tengo tanta fe porque siento que quedó súper suelto y también creo que en la parte final o sea, que este método tal vez funciona mejor que si tienes el cabello largo y puedes llegar como hasta el final de la bata porque la verdad es que en esta parte o sea, donde se me acaba la bata pero ya tampoco me da chance de darle vuelta queda como esto, ¿sabes? esto no se va a enchinar entonces voy a intentar como ponerlo con otra liga o algo así porque creo que eso no va a funcionar y también tengo una queja porque yo vi que las chicas usaban un cordón de bata y les quedaba como justo y a mí me quedó como un buen de bata al final entonces no sé si eso vaya a influir en esta vida loca también creo que está súper bien que sea una toalla porque absorbe toda la humedad y eso se me hace muy científico y científicamente creo que puede ayudar y este, pues no sé me voy a esperar hasta la mañana para contarles los resultados de esta maravillosa aventura y para que mi fleco no se vea así que es como se ve cuando se va a bañar y bueno, ya veremos nos vemos mañana que veamos el resultado de este truco millón para ser chinos la verdad es que o sea, me acabo de levantar porque estoy súper ronca pero sí los tuve que como amarrar de atrás porque me esturbaban mucho para capturar gatos que es lo que hago ahora en la noche entonces los tuve que amarrar para atrás porque además los gatos vieron esto y se volvieron un poco locos pero bueno este, vamos a ver si funciona yo siento que se se desprendieron o sea se fueron aflojando un montón sobre toda esa parte entonces vamos a ver qué tal en cuanto pueda descubrir cómo puse la liga ahí va la liga ahí va la otra liga la verdad es que sí fue o sea, lo que sí es que fueron muy cómodos como es pura tela la verdad es que no molesta para nada ahí va la otra liga y ahora vamos a desenrollar este cabello me parece si funcionó algo estoy todavía medio dormida perdón estoy bastante sorprendida muy sorprendida creo que funciona súper bien y también debo decir que este es el cabello sin spray sin nada o sea, yo generalmente cuando me hago chinos siempre les pongo spray y ahora no requirió nada de nada y este es el resultado este es el resultado final bueno, más o menos todavía falta maquillar pero este estoy bastante feliz o sea en realidad no son como chinos chinos son como ondas no sé voy a ver y voy a darme una vuelta para que puedan ver cómo quedó de la parte de atrás y creo que quedan bien o sea, quedan como sueltas que está padre lo único es que si rumbo a las puntas siento que por ejemplo de aquí a acá ya empiezas a fallar porque como que no estaban bien sujetas entonces tal vez eso pueda ser como un factor pero siento que eso es también porque es la primera vez que lo hago y porque no no se hicieron tan fuertes este ay dios mi fleco es un desastre con el calor se me hizo súper en china el fleco entonces es un tema es un tema que hay que tratar después pero bueno en general este resultado me gustó mucho creo que es una forma muy muy sencilla de ser chinos si no tienes tiempo si estás como este en tu casa relajada y todo eso lo puedo ver sin problema y este creo que si son ondas muy suaves o sea en realidad siento que a mí como soy tan lacia me durarían súper poquito o sea sí necesitaría haberme puesto como spray o algo si tuviera que usar este look todo el día pero pues creo que es una buena una buena alternativa para tenerlo y para para hacer un look incluso como aquí con un recogido o algo se vería bien el pelo y bueno vamos a seguir probando estos días como métodos para enchinar el pelo siento que es entre más las ondas sí se vuelven más suaves pero también como que se nota más el efecto entonces creo que eso también está bastante bastante bien este y pues nada chicas espero que les haya gustado el resultado final este y si lo intentan en casa o algo me mandan un mensajito y así voy a estar como haciendo varios de estos test cuando tenga la voz tan ronca aquí les voy a dejar otros videos a los que pueden ver de todo les bajar el botoncito para suscribirse y este probablemente me voy a volver a dormir porque es muy temprano eso fue todo por esta semana espero que les haya gustado muchísimo el video y nos vemos el próximo domingo chau